Esto es Gente Inmunda ¿Pero por qué me haces esto de cenar, tía? Shut up, Johnny. Bueno, para quien no sepa leer una vez más, hoy vamos a hablar sobre Amber Heard. Un tema totalmente Amber Heard o Amber Turd. Amber Turd, sí. Una señora que ha Amber Heard y un mamá. La verdad que es difícil que siendo tan joven como eres, en tan poco tiempo hayas conseguido tirar por la borda absolutamente toda tu carrera y toda tu vida, como ha hecho esta cerda. No digo lo de cerda gratuitamente porque yo por aquí una persona que se caga encima de la cama de alguien... Es una cerda. Claro, es que creo que me está dando permiso para que la llame así. Quedamos a escuchar este capítulo porque, además, si no conocéis toda la tela que trajo el juicio mediático entre Johnny Depp y Amber Heard... ¿Amber qué? Amber Turd, os la vamos a contar todo un poco más o menos de granadita. Tampoco nos vamos a esforzar muchísimo porque esta señora nos viene, por tanto, lo mismo que una mierda pinchada en un palo. Lo mismo que una mierda hecha de una capa. Quedamos a escuchar el capítulo. Vale. Hasta luego. Esto es Gente Inmunda, un podcast de Silver y Héctor. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hacemos? Pues vamos, primero que todo, bienvenidas. ¿Qué hacemos con esta? Bienvenidas a Gente Inmunda. Sí. Estamos una semana más. Estamos en directo para nosotros. Y el diferido para ustedes. Y hoy vamos a hablar de una persona que es Tauro. Pero... Ya, como yo. Es que es de gracia. Es Tauro de Abril, que es lo peor. Es Tauro... Yo creo que más que Tauro yo la veo un poco capricuerno. Sí, también. Pero no, es que es Tauro de Abril. Es del 22 de octubre principio. Debería ser... Tauro tiene su parte de inmundicia, eh. A la prueba me remito. ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que tienes un podcast que se llama Gente Inmunda. Ups. Ups. ¿Qué le iba a decir? Bueno, pues esta tía debería ser... Debería ser... Iba a ser cáncer. Es un cáncer para la sociedad. ¿Y usted qué es, señorita? Yo soy una persona totalmente íntegra que nunca se cagaría en una cama. Tú. Sí mismo. ¿Digo del zodiaco? Del zodiaco soy... Pues puede ser que sea cáncer. Sí. ¿Quién va a decir lo contrario? No, pero esta tía debería ser Aries. O debería ser humana. A mí me van a dar los Leo. No puedo con ella. Mi mamá es Leo. Un besito de aquí. Bueno, pues eso que... Señorita es una cerda. Sí. Ambercer. También la llaman. Ambercerda. Tiene actualmente 37 años. Nació en el 86. Y parece que tengo 50 mínimo. Sí. Sobre todo de edad mental. Es muy famosa, muy conocida por innumerosas películas como Aquaman, Aquaman y Aquaman. Porque mira, si tengo la película Dave 73 con Sarah, la película The Informer. Sí, ¿no? Bueno, esa a lo mejor le gusta a ella. Paranoia. Esta también es muy importante en su vida. Ese sí. Machete Kills. Un besito machete. Muy bueno machete. Y sale también la idea de esta película. Y toda la factoría de Spy Kids. Robert Rodríguez. Nos encanta. Hay... 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 El de ella. El de su furullo. Vaya mierda. Curioso, eh. Nunca mejor dicho. Magic Mike XXL. Bueno, vamos a decir por qué es conocida esta mujer. Por Aquaman. Esta mujer es conocida por ser la mujer de Johnny Depp. Johnny Depp, no de cuánta cable voz de él, es un señor que hoy ya ha tenido sus cosas. Es un cabrón. La verdad que sí. Tiene sus cosas. Ahora hablaremos de que, en verdad, el juicio no fue absolutorio para ninguna de las dos partes. Y con razón. Pero... Que no... El papa es lo que es del papa. Es que... No, y ya está. Y este señor... Hombre, Johnny Depp tiene problemas con muchas cosas. Pero, por ejemplo, él se venía... Ya se había divorciado. Y el divorcio fue de estos así en plan súper multimillonario. Pero fue amistoso. Dentro de lo que cabe. ¿Con la primera mujer? Con la primera mujer con la que tiene. Con los hijos. ¿Cómo es? ¿Paradís? ¿En serio Paradís? Que la hija sale ahora en una serie. ¿Cómo se llama? ¿Vanese Paradís? Pues será. Ya me jodería no usar el apellido del padre, que eso te abre todas las puertas. No, no. Esa es la... Ah, la mujer. Creía que era la hija la que estaba en una serie. No, la hija se llama... ¿Cómo se llama la hija? Lily Rose Depp. Ah, pues venga. De acuerdo. De acuerdo. Pues que con ella se divorció ni manotratos ni pollas fritas. Que ya está. Que se pelearon y ya está. Pero no. Con esta mujer no. Esta mujer en el año 2016 decide su... Bueno, en el 2016, para que veáis lo cerda que es y lo vengativa y lo... ¿Cómo se llama cuando guarda rencor? Rencorosa. ¿Qué es esta mujer? En el 2016, ella cumple 30 años. Nació en el 86, en el 2016 cumple 30 años. Era su cumpleaños número 30 y Johnny Depp llega dos horas tarde al cumpleaños. Y esta mujer, que es una persona totalmente íntegra mentalmente, monta en cólera y dice... Voy a pagarle con la misma moneda y ¿qué voy a hacer? Irme a su cama y cagar una mierda. Pero mierda, 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 ¿eh? Sí. Y le deja un zurullo y dice... Ay, es que esto era una broma que yo le hice a Johnny Depp. Luego, como es una persona muy íntegra y muy inteligente, pero cambia de versión 50 veces... Decide cambiar de versión cuando empieza el juicio mediático por lo que va a suceder a continuación. Y dice... No, es que mis perros... Uno de mis perros, que por cierto, uno se llama Boo y otro Pistol... Curioso. Son dos yosai. Cajaro en su cama, ¿no? Fue muy yo. No, no, pero espérate que la excusa que te pone para decir que no fue ya la que cagó en su cama y ponerle una explicación a lo que es... A por qué había una mierda encima de la cama... Sí. Porque es otra forma de maltrato. Claro. Es psicológico. Dice... No, no, es que yo como uno de mis perros accidentalmente comió marihuana de pequeño... De pequeño. Esto es real. Sí, sí, de cachorro. Sí. Tiene problemas digestivos e intestinales de por vida y se va cagando por los sitios. Entonces, pues, es muy probable que el perro se cagara encima de la cama. Y fue el perro, no fui yo. Era una mierda que era madre del chihuahua ese. Claro. El yosai. Eso. Era una mierda de una cerda como ella. Es que el yosai y el chihuahua, sí. Yosai tiene la naranjada por la marihuana y cagaba zurrío como el de grandes. Claro. Esto sucede en el 2016 y un poquito después, en 2018... Sí. Después de muchísimos que ahora se sabe porque están probados, se puede decir. Antes era supuestamente, supuestamente... Después de múltiples peleas entre ellos, que eso no lo discute nadie por parte de uno o por parte del otro, se ha descubierto que esta tía se dedicaba incluso a manipular psicológicamente a Johnny Depp. A maltratarle. Sí, sí, sí. Porque lo que luego se demostró es que utilizaba técnicas que eran de psicópata. Pues le pone una denuncia, pide el divorcio y una orden de alejamiento por unos supuestos malos tratos que Johnny le estaba dando a ella. Sí, pero resulta que ella va de que ella nunca se agresiva hacia nadie, de que ella es una persona muy racional y muy templada. ¿Qué pasa? Que sale su ex, su ex que era fotógrafa, se llama Teisa Bonry. Porque esta mujer es bisexual, para quien no lo sepa. Sí. Estuvo con ella desde 2008 hasta 2012, ¿vale? Y resulta que en 2009, arrestó a Amber Heard. Vaya. En el estado de Washington por delito menor de violencia doméstica. Vaya. Supuestamente después de agarrar a Bonry, o Bonry, Bonry, como se llaman, la mujer por esa época. Se está entendiendo. Y golpear su brazo. No se presentaron cargos contra Heard. La policía eliminó legalmente los registros del arrestro, del arrestro, de la arrestro, en 2011, después de la solicitud. Pero el Tribunal de Distrito del Condado de King retuvo sus propios registros. En plan, que se desaparezca todo y dijeron. Claro, que por si acaso, esto queda aquí guardadito. Es claro, en plan ya. Por si algún día esto tiene que salir a la luz. ¿Y cuándo salga a la luz esto? Pista. En 2018, sube una serie de fotos. Bueno, se lía la de Dios. Encima de todo coincidía con la primera época esta de los movimientos MeToo. Sí. Tal, no sé qué. Todo el mundo a favor de Amber Heard. Sí. Tal. Un poquito después, se estrena el nuevo papel estelar de Johnny Depp en una saga multimillonaria en Animales Fantásticos. Sí. Su fichaje como Grindelwald. Sí. Y se desata toda esta porque la Amber Heard, que es muy lista. No es tan lista. No, no. He podido ver. No es. Pero ella se pensaba que lo era. Publica unas fotos de ella con un moratón en la cara. Sí. Seguramente esa foto es la que le ha condenado. Claro. Es que es eso. No es tan difícil. Porque un moratón en la cara sin ningún tipo de volumen, en plan, en un rostro perfectamente liso, sin ningún tipo de... Era pintura. Era moquillaje. Sí. Y luego un golpe en la cara que te lo has podido hacer con una puerta. Claro. Tropezándote. Y que después subes una foto donde hay un kit de brushes. Ah, bueno. Sí. No solamente eso, sino que luego le preguntan... Este tarrito... Esto es el juicio, ¿eh? Porque había una abogada que se llama Camille... Putama. Sí. Sí. Que es Dios... O sea, porque encima de todo ella iba como diciendo... Es que la corte es machista, no sé qué. Y en plan, chicas, la que te ha sacado todas las mentiras es una mujer. La que te iba preguntando... Con mucho respeto, solamente iba preguntando... Sí. ¿Esto que es en esta foto, señorita Amber? Eh... Eh... Explícanos qué es. Y ella lo explicaba. La otra le decía... Pues, tal y como tú has dicho... Esto es esto, tal. Y ella... No, no, no. Yo no he dicho eso. Y ella... Hombre, claro que lo has dicho. Estábamos aquí todos presentes. Y está grabado. Lo de... I don't recall. ¿Lo recuerdo? No... I don't recall. I don't recall. Pero lo mejor es que el juicio anterior, el del primer juicio de divorcio... Eh... Tú has visto el vídeo de ella viendo las grabaciones, ¿no? De los abusos hacia... Hacia Johnny. Riéndose. Y comiendo en medio de la sala. Claro. Con cara de... Puede los ojos en blanco. El plato como riéndose mientras que le pega... Porque en ese primer juicio ella se pensaba que... Por ser mujer, porque se puede decir así... Lo tenía ganado. Y... Y lo ganó. Y porque toda... Claro. Y toda la opinión pública de todo estaba a su favor. Porque, obviamente, todo el mundo la creyó a ella al principio. Y entonces ella tenía la seguridad de... Yo qué sé. Pasar del tema durante el juicio. Y pasó. O sea, no. Pues... Hay que decir que el juicio de 2018 de Johnny Depp no es por maltrato. Es por difamación. Sí. Porque él... Bueno, él perdió muchos empleos por culpa de muchos papeles y tal. Por culpa de... Y él se consideraba inocente. Y que lo es. Bueno... Luego se supo. Lo es a medias. Aquí nadie es inocente. No, no. De difamación es culpable ella. Sí, pero de agresión es culpable a las dos partes. Sí. Y entonces, pues eso. La... Volviendo a la foto esta que subió del moratón, que fue como decisiva. Qué madre mía. Decisivamente tonta eres. Os insto a que busquéis la foto. Sí. En una de las fotos aparece como un cacharrito, una paletita de maquillaje. Y la señora esta, Camile... Creo que era Camile Velázquez. Era como un nombre súper español. Latina de cuerpo llamado. Pues le preguntaba, ¿esto qué se ve tal en la imagen? Sí. Y lo bueno de los juicios que tiene en Estados Unidos, que aquí no puede ser, es que tú puedes llamar a testigo sin que te lo haya pedido el juez. Y esta mujer dijo, sí, pues que entre mi testigo. Ah, no. Vázquez. No es Velázquez. Pero bueno, me viene valiendo. Que se llama Camile Vázquez, la abogada. Sí. Y va a ser un libro. Igual que la... Pues me lo compraré y me lo meteré por el... ¡Puroncuísimo! El de la Camile Vázquez. De la mujer. Sí. Sí, aunque a ella le gustaría lo mejor que depositara en otro sitio. Yo creo que ya viene precacado. Dice, pues vamos a llamar a una testigo que tengo. Y entra una maquilladora profesional y dice... Y viene con un cacharrito en la mano. Que es una paleta idéntica a la que se ve en la foto. Y dice, bueno, como usted misma ha dicho, usted utilizaba estos polvos de maquillaje, tal, no sé qué, que se ven en la foto. Pues mire qué casualidad que estos polvos de maquillaje que son de uso y venta profesional, es decir, no se los vende, tú no puedes ir a Sephora a comprarte esa paleta. Son como maquillaje de cine. Pero actualmente sí, que es lo que se dijo. Sí, pero que ella lo había robado de una sala de maquillaje. O sea, robo. Pero es que lo mejor... Yo hago aquí una anotación. Ella dijo que era su prusus kit, un kit de volatones, ¿no? Sí. Y ella se equivocó para decir el anti prusus... Para cubrir el volatón. Claro, claro. Que le traicionó el subconsciente. Claro. Declarando. Y le dijo, pues mire, no solamente eso, sino mire. Dice, además es una paleta horrible. O sea, de colores horribles porque son colores monatón. Claro. Es en plan como... El amarillo. Verde, amarillento, rojito, sangre muerta, ya morado. Pues una paleta así como de cuatro o cinco colores súper putrílagos. Sí. Y dice, pues es que esta paleta de maquillaje no solamente no la ha podido conseguir fuera del círculo cinematográfico profesional. En plan, la ha robado de una sala de maquillaje en la que ha estado. A ver, eso no se lo puedo... No se lo puedo... Le lo puedo culpar. No, seguro que luego la puedes comprar por internet. No, no, lo digo de robar. Ah, bueno. No, yo tampoco puedo culpar a nadie de robar porque yo de vez en cuando practico. ¿Un besito desde aquí, McDonald's? Eh, no, KFC. Ah, bueno, McDonald's también. TGB, Taco Bell, un besito, grandes aparaciones. Hostia, tanto sé. Pero no roba... ¿En el Burger King no hemos robado nunca? No. Es que no es nada interesante. Bueno, pero algún día eso no puede seguir así. Pues la verdad que hemos robado en todos esos sitios, eh. Desde aquí, Burger King, te reto. Cuando quieras. ¿Te asusta nuestra inteligencia? Bueno, cayó totalmente en la trampa. Has caído en mi trampa. Título. Algún día hablaremos de escritora sabeonda. Un besito. Un besito. Pio, pio, mua, mua. Bueno, a raíz de lo de la foto, claro, ya tan pillado con que en la foto, que era lo que todo el mundo había hecho, que se pusiera de tu favor, que era falsa, pues yo que sé. Ahí de repente cambiaron las cosas. Queda todavía medio juicio porque fue un juicio súper mediático, un montón de días. No, un montón de días, no. Un montón de semanas creo que fueron. Sí, bueno, claro. Seis semanas de juicio que me las metí por el culo todas. En YouTube o en directo. Después los resúmenes. La verdad que, y además el día de la sentencia, que empezaron a emitir en directo como cuatro horas antes de la sentencia, nosotros a la hora va a salir, va a salir, va a salir. Y no salían ni pa' dios. Pero que era, está en directo en YouTube. En directo en Susana Griso. Terecinco igual creo que era la Ana Rosa. Quintana. Sí. La facharrosa que entraba. Pues estaba ahí todo el mundo en directo y en plan, no me lo puedo perder. Obviamente no. Y bueno, pues lo que pasó a continuación fue que de repente todo el mundo se puso a favor de Johnny Depp y ella en su desesperación, la verdad que las últimas semanas de juicio fueron... Y llegó un drama monstruo. Sí, sí, sí. En plan como siendo víctima de su propio personaje. Sí. A ver, yo tengo que decir que mi, mi, uno de mis favoritos de los que fueron a declarar fue el de TMZ, el de TMZ, que lo llevaron para intentar echar mierda contra Johnny y la abogada de la... TMZ, por cierto, para quien no lo sepa, es seguramente el medio de comunicación más asqueroso y más cerdo que existe en Estados Unidos, o sea, ha causado literalmente muertes de famoso por persecución. Es el más agresivo que ha habido. Sí, o sea... Claro, es un sálvame, pero con esteroides. Es un... Sí, sí, o sea, eso iba a decir periodismo sin escrúpulos. No lo es. Es que no es periodismo, es basura. Sí. Pues esta mujer decidió que una buena idea era que fuera a declarar a su favor TMZ. Sí. ¿Qué pasa? La abogada de Lumbergert, que era una payasa porque no daba pico en bola, no daba... Fucking clown. Pues le empieza a decir, eso es aquí para tener un poco de fama, ¿verdad? Y dice, no, yo no. Y dice, estoy aquí arreglando que se vea quién soy y perder mi trabajo y que TMZ me ataque. Y dice, aunque lo mismo voy a decir de ti, ¿no? Y dice, de mí. Y dice, sí, por coger un caso tan mediante como el de Lumbergert. Y hace así la tía. What the fuck. Cambia la cara de un cabreo. Y dice, no. Y otro, sí. Y se fue para atrás y no sé qué hizo después, en plan que se fue como a hablar con el otro abogado. Otro payaso es que... Los... Yo creo que ganó Johnny no se ha visto por la inteligencia de la verás, que es esta que puta ama. Ajá. Sino por la ineptitud. Si no, hombre, desde luego. De los abogados de Amber. O sea, a ti te pillan en una mentira. Para empezar, si a ti te pillan, es la primera ley del mentiroso criminal. Si te... Si mientes con algo, ve hasta la muerte con la mentira. Sí. Porque en el momento que cambias de versión, ya te han pillado que es una mentira. Y entonces dicen, si ha mentido una vez, ¿por qué no va a mentir dos? ¿Por qué no va a mentir tres? Bien. Cuando a esta mujer le preguntan que por qué había mentido con el tema de la foto y el maquillaje, que al final se lo había hecho ella, empezó a contarte una vida de drama y dice, es que en esos días yo estaba muy deprimida porque... Y ahora vamos a escuchar un audio que nos va a encantar a todos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba deprimida? Porque su perro, el que había comido marihuana y tenía problemas intestinales... Es que vaya huevos. El perro que había comido marihuana y que tenía problemas intestinales, y que por eso se había cagado casualmente encima de la cama de Johnny Depp... Una mierda, para The Gill. Pues escuchen lo que le sucedió a ese pobre perro. My dog stepped on a bee. We went to the bed. My dog stepped on a bee. Que estaba... Básicamente, que tampoco merece mucho más comentario el audio, que estaba muy deprimida esos días y no era dueña de sí misma porque su perro había pisado una abeja y le había picado una abeja en la pata del pie a su perro. Su perro pisó una abeja. Hay una cantidad de memes sobre esto en YouTube que, por favor, os invito a que vayáis a verlo. Hay hasta recopilaciones, ¿sabes? Pero es que espérate, porque los perros tienen traya, ¿no? No, no, son muy importantes en el juicio, ¿eh? Vamos a hablar de abril a abril de 2015. Ah, pues venga. Amber Heard voló hacia Australia, ¿no? Y violó las neyes de bioseguridad. ¿Por qué? Porque los perros tienen que tener una cuarentena. Claro. Sobre todo en Australia. Te hay mucho ahí, ¿no? Yo le dije una puya y se lo metió para adentro. Hay hasta un capítulo de los Simpsons de lo que pasa cuando no haces eso, cuando viajas a Australia. Bueno, pues la tía se declaró culpable de falsificar documentos de cuarentena. Vaya folla. Afirmó que había cometido un error debido a la falta de sueño y se le impuso una fiancé de mil dólares por buena conducta con un mes de producir un documental falso. Esta mujer era como... No documento, no documental, what the fuck. Claro, yo... No, pero que puede ser un documental falso perfectamente, siendo ella. Esta mujer tiene como una libreta en el que va apuntando delitos que todavía no ha cometido. Sí. Y va diciendo, este ya no ha cometido, este también. Falsedad de documento público, maltrato a la exnovia, el robo en una sala de maquillaje. En una película. Sí. Bueno, todo lo que hagas en una cama. Que no sea delito, pero es una vergüenza. Bueno. Yo sé que es verdad que hubo un momento, y esto a día de hoy me da vergüenza reconocerlo, pero yo era víctima también. Era otra víctima. Cuando empezó todo el juicio al principio... Ah, sí. Yo me puse al lado de ella. Yo estaba al lado de ella porque sobre todo había un vídeo... Sí. ...que ese sí que fue filtrado. El de la botella. Sí. Donde básicamente se ve a Johnny Depp. Johnny Depp se sabe a todo el mundo que tiene problemas con el alcohol. Lo ha tenido... ¿Alcohol solamente? Sí, pero sobre todo alcohol. O sea, en plan... Y coca. Y no cola. Sí, pero digamos que si Johnny Depp tiene un problema con el alcohol... O sea... Johnny Depp es al alcohol, lo que va en vergüenza es a la coca. No, no, no. Espera un momento. Es que aquí viene la risa. Ella le está diciendo, es que Johnny Depp está siempre con el whisky, tal cual, ¿no? Sí. Y la botella que se metía a día de vino al día, ¿eso qué? Es una cuesta. Ah, bueno, sí. ¿Por qué te crees que se ha venido a España? Vaya. Tan barato el vino y tan bueno. Pero es que me encanta lo que se habla... Me tiraron a otro... Coño, a declarar. Un declarante. Otro testigo. Otro testigo que era su hermana. La hermana de Amber. ¿A quién va a defender la hermana? Claro, pero es que la defendió, la dejó peor, porque dice... Es que Johnny Depp estaba tomando drogas, siempre estaba tomando cocaína conmigo. Claro que... Conmigo. No, y luego ella volvió a poner en otras pilladas que le hicieron, volvió a poner como excusa de que ella había consumido drogas y que en ese momento no estaba tal. Y es en plan, chica, me parece muy bien que digas que habías consumido drogas y que por eso no estabas tal, no utilices esa misma baza para acusar luego a Johnny de otras cosas. Efectivamente. Porque aquí todos podemos estar bajo los efectos de las drogas y hacer cosas que no queremos hacer. Claro. Cuando le pegó un puñetazo en la cara o varios a Johnny, dijo... Fue con la mano abierta, no le hizo mucho daño. No, y cuando... Y se ríe. Cuando le rompió el dedo. Sí. Que eso está grabado. Que está grabado y dijo... Ay, ¿te duele? ¿Qué pasa que eres...? Y le dijo algo así como... No fagot, pero le dijo algo así como que es una nenaza. Sí. ¿Vas a ir a denunciarme? Ve a denunciarme, no te va a querer nadie. Sí, sí, sí. ¿Vas a decir que una mujer te ha pegado? ¿La hija de p****? Es que sí, es... Vamos a ver que... En el vídeo anterior que es de lo que estábamos hablando, se ve que Johnny Depp está borrachísimo, con una ocia en la mano, y ella está como chinchándole. Sí. Y está diciéndole... Para empezar, es una persona que está bajo los efectos del alcohol. Quiero decir... Igual que cuando una mujer la viola, no nos gusta que digan... ¡Ah, pero es que tú habías bebido! Porque no tiene... O sea, que tú habías bebido... No le puedo decir eso. Claro, que tú habías bebido no quiere decir que merezcas que te violen. del mismo modo cuando un hombre está bajo los efectos del alcohol, no utilices eso como diciendo, ah, es que como estaba borracho me pegó le pegó porque él es una persona agresiva es adicta y agresiva claro, igual que una persona los dos son tal para cual, son dos personas adictas cada uno lo suyo y son las dos personas agresivas y mentirosas ¿qué pasa? ¿que una tiene talento y la otra no? efectivamente ¿pero qué pasa? ¿que el talento a lo mejor sale muy opacado por lo que ha pasado detrás de él? también, pues aunque yo vengo aquí a decir una cosa que te vas a cagar en mis huertos bueno, díla cuando hablamos de Tim Burton junto con Johnny Depp es el mismo papel, diferente ropa, no hace nada más que lo mismo siempre, sí, pero es que yo de hecho muchas veces no cambia ni el nombre Víctor, 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 pero es que me parece que esa es la gracia de Tim Burton bueno, es que mira que cambio, le damos las tijeras después el de sombra, traje brosas es lo mismo, es cabaleónico menos cuando no hace falta ser cabaleónico es decir, si tú o sea, que Tim Burton es una imaginería de sí misma claro entonces cuando son personajes suyos es decir, por ejemplo nadie puede decir que el sombrero loco se parezca a nada que hubiese hecho con Tim Burton antes porque es un personaje externo pero Tim Burton pues siempre va a hacer los mismos dibujitos las espirales los cuatro pelufos así, no sé qué pues siempre se va a acabar pareciendo pero es como, yo qué sé es como adaptar un libro de las crónicas de Arnia o de Enseñor de los Anillos siempre va a aparecer mitología siempre va a aparecer yo qué sé, que en ese sentido no estamos hablando de eso pero mira, prefiero ver a Jerry Depp haciendo de un mismo papel en otra película de Tim Burton que ver a Amber Heard en Aquaman de Yoneses Zombiela no, Zombiela es muy buena ah, pero salía de qué de Zombie número 5 Zombiela sale de 406 ¿qué es el 406? el Zombie 406 posiblemente pues que en ese vídeo yo me puse de parte de ella pero básicamente lo que se ve es a un hombre borracho una mujer chinchando a un hombre sí un señor agresivo bueno, posiblemente esto es un poquito bajo los efectos de una esposa posiblemente pero quiero decir se ve a un hombre agresivo que rompe una botella contra un armario sí que esa botella la rompe contra el armario pues no rompersele a ella la cabeza básicamente porque a lo mejor no voy a decir no lo voy a decir pero a lo mejor esa botella hubiera acabado mejor en otro sitio metida por el culo por ejemplo no vamos a ser políticamente incorrectos bueno, pues vamos a decir otra cosa más del juicio los ahogados de la de la Amber Tour se apoyaron en que Jerry Depp había sido agresivo con su anterior pareja Kate Moss que la había tirado por en esas caderas bla 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 la tía grabó un vídeo bueno, fue en directo creo que fue la declaración por cámara y dijo a mí no me ha tirado nadie por ahí lo sacó a la prensa de contexto y me cogió el de debajo de las caderas y que hicieron los abogados quita el vídeo no, quítalo quítalo que no se puede que no se puede quitar he buscado el nombre si era Vanessa Paradis la primera mujer que tiene Lily Rose bueno Lily Rose Melody homenaje a la de los gorilas claro un besito de aquí Melody pio pio guapa mucha suerte con tu hijo hija no sabía que estaba preñada no, había parido ah, había parido no sabía que había parido pues eso que la Vanessa Paradis dijo que ella había tenido una relación maravillosa que había roto porque rompieron pero que no pero sí que no había antecedentes de maltrato solamente por la de las partes ah, ya la de ella claro, claro aunque intentó borrarlo pero le salió un poquito mal como has podido ver bueno, pues al final el 1 de junio de 2022 fue cuando se dio a conocer la sentencia que era cuando estábamos nosotros pegaditos a la pantalla de los ordenadores ah, tengo que ir a tira la pantalla de los ordenadores no, es sentencia ah, vale pero la vas a leer sí, mira son 4.000 folios no, es resumen mira Amber Heard declarada responsable de los 3 cargos de difamación contra Depp sí, aquí lo tengo 3 cargos de difamación Depp declarado responsable de un cargo de difamación contra Heard ¿y el dinero? Heard condenada otorgarle 10,35 millones en daños compensatorios y puntivos a Depp y que recibió 2 millones en daños compensatorios Johnny tuvo que pagarle 2 sí ¿qué pasa? aquí vamos a hablar del anterior juicio a día de hoy ella todavía no le ha pagado del anterior juicio eso es ella que ganó creo que fueron 20 millones no me acuerdo no fueron 20 o 50 o sea que ha seguido saliendo ganando sí ¿qué pasa? que ella dijo que lo que había ganado del juicio inicial no de este sino del 2016 iba a ir para hospital de niños sí hospital de mi niño mi niña Lola pues el dinero siguen esperándolo es como cierta persona murciana a veces un hombre pero está dancing in the rain dijo que una persona que le gusta mucho bailar bajo la lluvia que le gusta mucho ser bormona sí 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 y por lo tanto un poquito homófoba terapias de conversión etc antitransfusiones de sangre pues ella dijo que iba a dar su premio entero este dijo que iba a dar el dinero entero del juicio ¿alguna dijo algo? la verdad que no no y en este caso lo que había debajo del sofá las monedillas que quedan y en este caso uno de los ingresos es esta nombre de Johnny Depp vaya por dios bueno esa tía pasó de que ahora va a salir algo más dos o tres lo que sea ¿no? sí perdió su papel no lo ha perdido no ya sigue teniendo muchísimos proyectos según ella porque se ha venido a vivir a España si no teníamos bastante lo que tenemos no le puedo recriminar venir a España y sobre todo venirse a Murcia porque es el mejor sitio del mundo sí bueno pero se ha ido a Madrid ya se lo peor es que porque es que la que es tonta es tonta no hombre ya necesita estar en Madrid porque ahí es donde se mueve toda la industria del cine que tiene muchísimas ofertas como por ejemplo ninguna por ejemplo de a lo mejor oye a lo mejor es una de las máscaras de Max Singer de esta temporada que está trabajando con los Javis eso va a decirte yo va a ser el músico del Javis la llamada claro va a ser Dios no va a ser la monja lesbiana pues mira le pega mucho el papel hace unos días la encontró un paparazzi por la calle en Madrid y la entrevistó y vamos a escuchar la entrevista pues nada esto es lo que tenemos esta mujer no solamente se ha ido de rosita sino que ahora la tenemos aquí viviendo en Madrid pues a ver si la echan ya la verdad que por qué no 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 que no la echen porque yo sé que le gusta mucho Murcia le gusta mucho Valencia le gusta mucho Marbella uno de esos tres destinos está aquí y no quiero que venga yo quiero que venga para cagarte encima de ella y encontrármela por la calle y decirle que te gusta cochina decirle te encanta que te caguen en la cama es cerda sí 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 además me puedes cagar oye a lo mejor una de las personas que ha escuchado el capítulo de Jaime Barreales es ella porque es fanática eso es de daño un besito bueno un besito ninguno la verdad que no porque tiene color un poco fuerte y bueno pues eso la tenemos aquí viviendo en España sí ojalá no la encontremos algún día para decirle húndete hijo de la gran puta maricón será lo que le decía a Carmen de Mairena a los que la detenían en el franquismo a los guaridos civiles yo creo que le pega más irse a esa mujer al Reino Unido está a Pipa Pig sí por ejemplo que es una gran referente suya sí yo creo que se ha venido a España para estar cerca porque sigue enamoradísima de Johnny para estar cerca de Johnny Der que ahora está prácticamente bueno casi siempre está en París que es donde ayudan sus hijos pues porque está coño estarán más cerca de París desde España que desde Estados Unidos vamos a ver y me acerca de Luis Abburgo pero bueno también se podría haber ido a París pero es que a lo mejor tiene una orden de alejamiento a lo mejor no sé bueno ¿quieres algo más tienes algo más que decir sobre esta cerda? no diría no pero voy a hablar de la hija de Johnny Der ahora va a sacar una serie en este video se llama The Icon buenísima los primeros 5 minutos eran tetas yo no sabía ni que la hija de Johnny Der era actriz sí es actriz y le llaman Nepo Baby porque son por nepotismo ah claro pone Nepo Baby que guay dice ella ay yo no no explico vamos a ver tu madre mérito gracia tu madre es modelo internacional y tu padre no cantante era internacional y tu padre es Yoredet que es cantante modelo etcétera etcétera su madre yo no sabía ni que coño era una mujer no pero esa París es súper conocida en su país bueno pero más que Johnny Der no por una época lo fue pero cuando David no había nacido no en los 90 sí sí al principio de todo esto cuando Cry Baby sí qué peliculón qué peliculón la verdad que las mejores películas de Johnny Depp no son precisamente actuales no 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 es que las nuevas son menos animales fantásticos aquí pedimos que siga la saga pero que no siga Johnny Depp que me gusta más Matt Mickelson sabes que son amigos sí lo sé y se han hecho una foto y dicen que los dos son Grindelwald no pasa nada es que se puede coño es un mundo mágico se puede hacer perfectamente que siga los dos pero es que me gusta mucho más dices que es un metamorfómago claro pero eso existe pero vamos a ver que el Johnny Depp lo hace el papel como si fuese muy amigable al final cabo sí y en cambio yo tengo cara de mala hostia que me encanta sí pero es que pueden salir las dos dualidades o sea que se puede hacer perfectamente entonces puede poner a Hidro de Sabiondas ¿sabes? sí no pero vamos a ver yo estoy hablando de resolver un conflicto que ya está abierto no de crear un tercero ¿vale? llega ahí el Junklo y la otra has caído en mi trampa pues hasta aquí yo creo que mira en un capítulo donde estamos hablando de Amber Heard de maltrato a la mujer hemos terminado hablando de escritora sabe onda si esto no es un programa totalmente paradigmático que venga Dios y lo vea ¿quieres decir algo más sobre la cerda esta o no? no pues venga pues hasta luego nos vemos en el próximo capítulo espero que os guste mucho y esperemos nunca más volver a hablar de esta cerda bye hasta luego bueno apunto yo espero que sí porque nos denuncie bye ojalá nos denuncie otro sistema de juicio Gente Inmunda cada viernes un nuevo capítulo escúchanos en Spotify iVoox YouTube y Apple Podcast síguenos en arroba genteinmundapodcast estamos en Facebook Twitter e Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!